Jamás no podrán decir Jamás no podrán decir que el cariño que te di Ha sido uno cualquiera Jamás no podrán negar Jamás no podrán negar que como yo te amé Nadie te amó bandolera Mi corazón te brindé Te entregué mi vida entera No sabía que en tu drama resultara ser la fiera Jamás no podrán decir Pero jamás no podrán decir Que el cariño que te di Ha sido uno cualquiera Jamás no podrán negar Pero jamás no podrán negar que como yo te amé Nadie te amó bandolera Mulata Mulata Rumbera En tu drama resultara ser la fiera Todo el amor que yo te di Y tú me pagas de esa manera En tu drama resultara ser la fiera No quiero nada contigo mami Sigue tu camino y vete pa' afuera En tu drama resultara ser la fiera No me llames No me busques No me vuelvas a recordar En tu drama resultara ser la fiera Goyo Goyo Dile como me rompió el corazón Dile como me rompió el corazón Chino Núñez Rompe los cueros Tengo tu camino y vete pa' afuera En tu drama me soltabas en la tierra Ya no, 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 ya no te quiero morena En tu drama me soltabas en la tierra Si no supimos conservarlo, es de mano intentarlo otra vez En tu drama me soltabas en la tierra Bandolera, bandolera, tienes corazón de piedra En tu drama me soltabas en la tierra Bandolera, bandolera, tienes corazón de piedra Y te queremos que te aves ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video.